El municipio colombiano de Sabaneta hace parte de la región del Valle de Aburra y quiere aprovechar esa ubicación para convertirse en una alternativa al turismo creciente de Medellín, ubicada a tan solo 15 minutos. Este pueblo es el más pequeño de Colombia, con apenas 15 kilómetros cuadrados, pero se enorgullece de ser uno de los más seguros del país, algo que para el alcalde, Alder Cruz, supone una gran oportunidad para atraer inversiones y visitantes. Estamos planificando una ciudad modelo en desarrollo sostenible para Colombia y este tipo de proyectos se alinean a esa visión que nosotros tenemos de ciudad, una ciudad con un equipamiento público muy importante, pero también con este tipo de proyectos que garanticen seguridad, estabilidad a nuestros turistas, que nuestros turistas puedan llegar a Sabaneta y encontrar esta alternativa. Para nosotros como administración nos llena de tranquilidad, de confianza y orgullo. Está previsto que en 2025 se ha inaugurado en Sabaneta el ambicioso proyecto Green Co-Living, que contará con apartamentos, locales comerciales, espacios de co-working, jardines verticales, un auditorio y el primer rooftop panorámico del Valle de Aburra. Por su parte, el director general de Pribe Group, Juan Pablo Valencia, explicó a EFE el nacimiento del proyecto. Bueno, Green Co-Living sale de una necesidad en la región, en una zona como Sabaneta, que es una zona emergente, que tiene una necesidad de hoteles, ya que el área metropolitana recibe 3.000 personas diarias y ahora hay una proyección de muchos proyectos interesantes en Sabaneta. En Sabaneta están pasando cosas muy interesantes. La secretaria de Turismo de Antioquía, Margarita Restrepo, explicó a EFE que en el primer semestre de 2024, ese departamento fue el que más creció en visitas de no residentes de Colombia, con un 26,6% de aumento. Yo me siento muy contenta de que haya empresarios que estén hoy decididos a fortalecer la industria del turismo en nuestro departamento. ¿Por qué? Porque no se nos puede olvidar que el 93% del presupuesto del turismo viene de privados. Entonces, lo importante es hacer sinergia a lo público con lo privado. Por eso ve en Green Co-Living un proyecto piloto en América Latina para ofrecerle a una ciudad pequeña una posibilidad de expansión.